La comunidad de jóvenes beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés, pueden tener algo de sosiego en Estados Unidos luego de la decisión de una corte federal de Nueva York que ha determinado que la designación de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional es ilegal. Y como él está ocupando esa posición en violación de la ley, cualquier acto o cualquier pronunciamiento que ha dicho, incluyendo restringir el DACA a un año, no es legal porque entonces él no tenía la autoridad de tener ese cargo y de promulgar estos cambios. Chad Wolf había firmado un memorando para suspender DACA el pasado mes de julio. Esa decisión queda sin efecto luego del dictamen federal. Son más de 600 mil inmigrantes beneficiados por este programa establecido durante la administración Obama. El problema, acordémonos con DACA, es que es permiso de trabajo, pero no es residencia, no es un estatus permanente para que ellos puedan ser legales aquí permanentemente. Eso va a requerir un acto del Congreso. Y si los republicanos controlan el Senado todavía, entonces va a ser muy difícil que pasen una ley que los haga estos muchachos residentes permanentes o que vayan en un camino a ciudadanía, ¿no? Esta decisión también deja abierta la posibilidad de nuevos registros en el programa. José Pernalete, Voz de América, Miami.